Y Carlos, terminamos con un apunte de fútbol, ahora mismo en juego, en el descanso en Balaí 2, Celta 1, Athletic 1, el último partido de esta jornada de liga. Gracias José, pues con esa información nos vamos, terminamos ya este telediario segunda edición, se queda en ahora con El Tiempo, con Mónica López. Gracias por acompañarnos, volvemos mañana. Gracias.